Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba Ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala, sin ti niña triste y que abraza su almohada Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma Sin ti no soy nada Los días que pasan, las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz no sirven de nada Porque yo sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Me siento tan rara, las noches de juerga se vuelven amargas Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara Soy solo un actor que olvidó su guión Al fin y al cabo son solo palabras Que no dicen nada Los días que pasan, las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz no sirven de nada ¿Qué no daría yo por ver tu mirada? Por ser como siempre los dos Mientras todo cambia Por ver yo Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Los días que pasan, las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz no sirven de nada Que no daría yo por tener tu mirada Por ser como siempre los dos Mientras todo cambia Por ser como siempre los dos Porque yo Porque yo Sin ti no soy nada 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 Si tú no vuelves Si tú no vuelves Mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves Si tú no vuelves No quedaron más que desiertos Escucharé por sí Algún latido de que era esta tierra Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche me trae una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Que sepas lo que hay Niña, amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Si tú no vuelves No habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza Bebiendo lluvia Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande No tenía fin No tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Que sepas lo que hay Dime, amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Que sepas lo que hay Dime, amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que sneeze No se viven No hay No hay No hay No hay No hay Man Gracias por ver el video. Estaríamos juntos todo el tiempo hasta quedarnos sin aliento y comernos el mundo, vaya ilusos, y volver a casa en año nuevo. Pero todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego y la pura verdad es que aún lo creo. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis penas. Y ahora sé que el día que yo me muera me tumbaré sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba la marea. Por encima del mar de los deseos han venido a buscarme hoy los recuerdos. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa. Y ahora sé que no es azul la sangre de mis penas. Y ahora sé que el día que yo me muera me tumbaré sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que no es azul la sangre de mis penas. Y ahora sé que el día que yo me moreous la sangre de mis penas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No quedan días de verano para pedirte perdón Para borrar del pasado el daño que te hice yo Sin besos de despedida y sin palabras bonitas Porque te miro a los ojos y no me sale el amor Si pienso en ti siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya No quedan días de verano el viento se los llevó Un cielo de nubes negras cubría el último adiós Si puedes sentir de repente tu ausencia como un eclipse de sol ¿Por qué no vas a vivir? Si pienso en ti siento que esta vida no es justa Si pienso en ti y en la luz de esa mirada tuya Esa mirada tuya Desde esos días de verano Yo vivo en el reino de la soledad Nunca vas a vivir en el reino de la luz de esa mirada Nunca vas a saber como lo siento Esa mirada tuya No quedan días de verano 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 ¿Cómo quieres que me aclare Si aún soy demasiado joven Para entender lo que siento Pero no para jurarle Al mismísimo ángel negro Que si rompe la distancia Que ahora mismo nos separa Volveré para adorarle Le daría hasta mi alma Si trajera tu presencia A esta noche que no acaba Te necesito Como a la luz del sol En este invierno frío Para darme tu calor ¿Cómo quieres que te olvide Si tu nombre está en el aire Y sopla entre mis recuerdos Si ya sé que no eres libre Si ya sé que yo no debo Retenerte en mi memoria Así es como yo contemplo Mi tormenta de tormento Así es como yo te quiero Te necesito Como a la luz del sol En este invierno frío Para darme tu calor Te necesito Como a la luz del sol Tus ojos en el abismo Donde muere mi razón ¿Cómo quieres que me aclare? Oh, amor ¿Cómo quieres que te olvide? Te necesito Como a la luz del sol En este invierno frío En este invierno frío Para darme tu calor Te necesito Como a la luz del sol Tus ojos en el abismo Donde muere mi razón Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento que este día fue perfecto y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio Una broma del destino, una melodía acelerada En una canción que nunca acaba Ya he tenido suficiente, necesito alguien que comprenda Que estoy sola en medio de un montón de gente ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como un naufrado en el mar, quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos Todos los zapatos de charol Todas las casitas de muñecas Cuando celebraba, cuando celebraba fiestas Donde solo estaba yo Vuelve el espíritu olvidado Del verano del amor Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como un naufrado en el mar, quiero encontrar mi sitio Como un naufrado en el mar, quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad Quiero vivir, quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí Como un naufrado en el mar, quiero encontrar mi sitio Oh, 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 oh ¿Y si quiere consumir? ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle. ¿Qué le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba? Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío para darme tu calor. ¿Cómo quieres que te olvide si tu nombre está en el aire y sopla entre mis recuerdos? Si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria, así es como yo contemplo mi tormenta de tormento, así es como yo te quiero. Te necesito como a la luz del sol En este invierno frío para darme tu calor Te necesito como a la luz del sol Tus ojos en el abismo donde muere mi razón Oh, como quieres que me aclare Oh, como quieres que te olvide Te necesito como a la luz del sol En este invierno frío para darme tu calor En este invierno frío para darme tu calor Te necesito como a la luz del sol Tus ojos en el abismo donde muere mi razón Te necesito como a la luz del sol 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 Marta me llamó a las seis horas española Solo para hablar, solo se sentía sola Porque Seba se marchó de vuelta a Buenos Aires El dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie ¿Dónde empieza y dónde acabará? El destino que nos une y que nos separará Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer Santiago de Chile se despierta entre montañas Aquí retoca la guitarra en la 304 Un gato rebelde que anda medio enamorado De la señorita rock and roll Aunque no lo ha confesado Eso lo sé yo Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Carlos me contó que a su hermana Isabel Le echaron del trabajo Sin saber por qué No le dieron ni las gracias Porque estaba sin contrato Aquella misma tarde Fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar Al imbécil de tu jefe Ni un minuto más Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos Son mis amigos